Vale, hay que activar a ser posible nosotros primero el primer golpe Toma, vía mesa Ah, tonto poronga Recuerda también que pegar básicos a un timo, pues bastante jajasa Gastó la Q, así que en principio ahora Toma, vía mesa Siente trade que sea con primer golpe Y se lo aplicamos ya Perfecto, llevamos un poquitín más de oro ahí Ya tenemos un minion extra Podría haber ido a comprender este match, yo creo Jugar timo contra una Ariana es literalmente no jugar esta partida O sea, le vamos a congelar aquí yo creo Y este señor no va a jugar ya No quiero meter prio todavía porque no puedo comprar nada Así que llanamente voy a esperar Que pierda minions y ya está Perfecto Que rico oro, gente Aquí sí que a lo mejor podría hacer así Así, así Y me largo Aquí sí que vale la pena hacer esto Perfecto Venga, nos vamos Cogemos botitas Un va casi táctico, ¿sabéis? Pim pam Cogemos un poco de mana que así podremos estar más tiempo en línea Hostia, aquí a lo mejor os estáis flipando bastante Como lo tiene congeladete Os voy a dar un poco igual Hostia, es que duro esto Muy mal jugado por parte del equipo eso La verdad ¿Qué te pasa, Shen? Estás bien de la cabeza Dios mío Joder, no ha spameado casi Gaby no está aquí, eh Pero vamos, ni de flies Vamos a seguir congelándole aquí al señor Va a salir el paquete que esté prontito, ¿no? Creo Ha perdido un gordete Genial Voy a congelar aquí, eh Perfecto Cogemos kill Matamos Paquetito Esto me lo voy a guardar No sé si podríamos meter Algo de frío Porque vi hasta arriba Venga, vamos a pillar una plaquita Oh, la plaquita no la pillé al final, no Último llego en invisible y le doy igual, ¿no? Perfecto Vámonos Átomos Y ahora esto, yo creo Necesito la lágrima ya, eh Que nuestra amiga Oriana gasta un poquito de maná, gente Me hace gracia Se ha tenido que hacer MR contra un equipo de tres ADs Me encanta, tío O empiezas a jugar, amigo O esta partida La vas a perder tú solito, eh Te lo garantizo, además Oriana Es un campeón de late Que tiene Muchísimo peso Pero muchísimo, eh En early Si se juega relativamente bien, tío Ahora mismo le puedo estar metiendo líneas todo el rato A este señor Y me come bien fuerte el polongón ¿Qué hace? What the fuck Me está vaqueando Le va a dar tiempo, ¿no? Sí Metamos línea, me voy Hay que coger aquí prío rápido Hostia, esto lo quiero, eh Me da tiempo a vaquear, ¿no? No creo que esté por aquí Ok It's fine, creo Todavía Vamos a ello Por cierto, nos tenemos que ir acostumbrando Esta season A ir empezando a bulldar el despertar de roba almas, eh Lo van a bufear Para la 5.3 Y va a estar bastante chulo Entonces Iroslo mirando ya Porque va a ser un buen ítem, tío Definitivamente Timo mega bajo De vida O sea que no podría intercambiar aquí en principio, ¿no? Literalmente El timo Ya dos meses Vamos sumando Curalesquip y Curalesquip ¡Pum! Esta señorita Nos toca bastante la verga, ¿no? No le llego, tío Son muy malos En nuestro equipo Pero muy, muy mediocre Ese gente Hostia, rabiar además Qué penita la nuestra Hombre, sí Algo más Se va a quedar aquí rápido A ver, voy muy bien en oro Yo creo que podemos hacer cositas Gracias por la sub Por cierto, dominado Ya dos mesecitos Duro Cómo pasa el tiempo, tío Madre de Dios Santa María, Tommy Tominado Pa' ti, Tommy Son muy mediocres Nuestro equipo Es mega Mediocre Nada, hay tres en bot Está allí La vi ahí haciendo el objetivo No voy a ir Ah, qué pena Me hubiera gustado Aplicarle el primer golpe A este senior La iba a venir para aquí Obviamente No sé qué fue Tío ¿Qué cogieron? Dios, me va a tocar un equipo Hoy para jugar, gente ¿Vosotros qué creéis? Se ha estado cagando encima Toda la partida Y puede hacerme esto Es que me flipa la verdad En fin Lo que hace tener un equipo Dios mío Con lo paquete que es este señor Qué vergüenza Es que no juega Está jugando a un juego Absolutamente Muy distinto al mío Pero Tiene mejor equipo Sin más Ok Yasuno 5 La botlane 2-6 Mi jungla 1-2 O esta partida Me la carreo yo Pero perma fuerte O sea, me pongo un point En oro Todo el rato O creo que no vamos a poderla jugar Porque es mucha 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 distancia Demasiada Así que me voy a poner a farmear Ya hasta la jungla Si hace falta No me extraña Que estemos perdiendo Sinceramente Después de ver Este deslice El del Shen A ver Vamos a ser totalmente sinceros No me extraña mucho Vamos a ser totalmente sinceros Me parece bastante normal Que estemos perdiendo esto Vale Pues nada Me va a quedar aquí Pillamos esto Y me largo Tengo el mismo oro Que Shia Y Abidimundo Es que es un problema Porque es eso He ganado mi línea Pero tengo perdedores En todas las líneas Entonces Es como si no hubiera ganado línea Triste pero cierto Vale Ok No es un mal engage esto A ver Bien Venga poco a poco Pero hay que descuidar Líneas laterales Esta gente Va con un porro En la boca Pero Permamega Espectacular O sea Muy duro El porrito gente Muy duro Muy duro El porro gente Me viene otra línea Voy a pillarla rápido E intentaremos ir al dragón Tengo para robarlo Ya Con el orbe del infinito Y tal No es un Mega Smite Pero creo que algo Podremos hacer 8,5k de oro al minuto 10 No está mal Podría ser más alto Pero tampoco podemos pedirle Mucho a esta partida No hemos tenido casi Ninguna fight En condiciones Para jugar Con nuestros compañeros Así que Yo que sé Vale Vale Una triple Si no me equivoco Vale Cuadra ¿Y el timo ¿Qué hizo? Como corretea el timo Ok Nice Oye Esto me va a venir Bastante bien Me da igual No hace falta ir a por la A por la penta O sea No es algo que Me preocupe Un montón Que esto se lo hagan rapidito Y yo voy a taxear esto Rápido Interesa más esto Que la penta Ahora mismo Estaría bonito Pero si no hay opción No hay opción Y ya está Hay que dejarla ir Sin más Perfecto Este oro me va a venir De madre Este oro me va a venir Pero vamos Got Santa María Sabe Santo orito Hay que vaquear pronto Por cierto Veo que la bime Va a estar haciendo focus Así que tendríamos que tener También cuidadito con eso No me gusta mucho Ver ese focus Tan bien hecho Al final la he sacado De donde quería ir Pero Vale Esta línea la pillo Y tengo rabadón Está por aquí el mundo Porque el mundo Si me pilla en esta zona Me mata Qué puta pesadilla De verdad Muy bueno Cómo se nota Que tenemos El mismo oro Y que no he vaqueado Es que es el problema Principal Que yo no vaquee En esa zona Voy a ponerle wellplate Al Shen Si a lo mejor Micromecánicamente No es el mejor jugador De esta partida La verdad es que Está bastante atento Vamos a Motivarlo un poco Todo por intentar Coger un poquitín Más de oro Qué mala Por mi parte La verdad Vale Hay que intentar Pillar Más oro Si puedo Incluso O sea Seguir permafarmeando Hasta acabarme la build En pocas palabras Y así rápidamente Cada vez que tenga algo Para pillarlo Pillo y fuera No hay mucho más Tengo zonias ya No sería mala idea Pillármelo cuanto antes Esto no lo quiero pillar yo Que lo coja la Ashe Bueno ya no le deja Con básicos Pero hostia He tirado sin querer A este señor Vamos a pillar zonias rápido Me autodefiendo ya A mi mismo Y miramos que se puede Hacer la partida Ahí Tengo que vigilar Con las plantitas Me está mirando Solo a mi Vale Tengo más oro que ellos Así que Poco o mucho Algo haremos Esta partida A lo mejor Un zonias así Bien bonito Digo perdón Un liandri Cuidado Un liandri así Así bien bonico Nos podría venir De p*** madre Así que Siguiente ítem Va a ser liandri Esta partida Por mundo Y por el otro A lo de defender líneas De verdad que es algo Que a la gente Le cuesta Hostia p*** macho De verdad Es normal que estemos Perdiendo con este Yasuo Sinceramente O sea Que bastini El nivel De la peña Que basto El nivel De la peña Madre mía Se están haciendo Barón Es muy probable Yo estando Fuera de ahí Están jugando Muy bien Y nosotros Muy mal La mata Dime que si Por dios Se va a salvar El gilipollas Del tivo Que no ha hecho nada En toda la partida Nos hemos quedado Barón al menos Good smite Entonces Está perfecto Me entretuve Mucho en Ash A lo mejor Me podría No tendría Que haber gastado Uno El fantasmal Para ir a cubrir Una línea Que no debería Haber cubierto Ya de base Porque no es mi c*** Línea No tengo que estar Cubriendo a Mundo Y dos Debería haberme Posicionado Más cerca De Shen y de Brown Que me hicieran Un poco de cara Ahí Mala mía Sin más Vale Sigamos farmeando Y vamos bien Que el Teemo Justamente el Teemo Me coja el shutdown Yo creo que es lo menos Preocupante de este match Vamos muy bien 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 O sea He ido al gimnasio He ido a comprar Con mi madre Súper bien Joder Un día completo De los que a mi me gustan Vale Tenemos un daño De p*** madre El problema que tenemos Es el que es Que El equipo tampoco da pa mucho Por ahora Pero bueno Que vamos relativamente bien La verdad 50 de euro Para El Leandria No me puedo acercar Mucho aquí Porque creo que Shaya básicos Me mata Y con el otro Energúmeno Probablemente hasta Me sobreviva Entonces No me la puedo Jugar mucho En ese aspecto Vamos a vaquear aquí Leandria En principio Vi Y Mundo La van a pasar mal Ahora Contra mi en principio Ya veremos Pero bueno Acabemos este ítem Que nos vaya a multiplicar El AP final Y nos pondremos Con 800 900 de AP Probablemente Os está yendo El mundo por detrás Esta jugada No es más mala Porque no puede Aquí Se nos va a morir Alguien 100% Vale Perfecto Esa es sola en bot That's good Además Deberíamos de hacer Anciano primero Sería La mejor opción De todas Ahora mismo Vamos para allá Va Esto me lo puedo hacer Mientras llegan los demás Paso lo gratis Esto se lo hacen ya Así que el blue este Me lo voy a taxear otra vez Genial Me falta muy poquito Para esto Voy a intentar Pillarlo rápido Y ya dejo de farmear Vale O sea La gracia es Acabar la build Lo antes posible Esto lo he explicado Muchas veces Cuando juego medio ¿Por qué? Porque a partir de aquí A ti ya te renta Hacer el p*** Imbécil Por el mapa Porque ya no vas a ganar Nada más O sea Tengo el máximo AP Que lleva el personaje Porque voy full build Ya no puedo hacer nada más Entonces ahora ya Vamos a pegarnos Todo lo que os apetezca Me parece perfecto O sea Joder Genial Vale Genial Muy bien Yo creo que esta partida Aquí Podríamos decir que ha acabado Vamos a hacer varón Gente Está gratis ya O sea Podría incluso Vamos a hacer aquí Un poquito la marranada Padre Yo creo Ah me lo he quedado yo Con el de esto Qué mala El tío en este caso Como que nos da un poco igual ¿No? Vale Yo ya os digo Creo que la partida Debería terminar ya Con esto que llevamos Hacer un arame en medio Y acabar El único problema que puedo tener Es que me deleten antes De que mis aliados Estén cerquita Pero vamos Que lo veo complicado Pego ¿Qué tenemos? ¿Mil de AP? 987 Metemos unos guantazos Que nos quedamos tontos Quitó Una barbaridad Al amigo mundo Hay que vigilar combi Y poquito más Ya os digo Que no nos pokeen También Porque no tenemos Nada de sustain Se me ha sobrevivido El milio a eso Tiene MR No Hostia Vamos pokeando Vale Venga El daño que estamos Haciendo en área Es loquísimo Es una pena Es una pena Que no podamos Acabar aquí Sinceramente Pero bueno Insha Pencio Amigos Vamos a Vaquear Y tenemos Anciano Hemos abierto Dos inhibidores Y no hemos acabado Porque Nos hemos puesto A divear Que no eran Para nada útiles Debería simplemente Dejar que fuéramos Pokeando Que llegara una línea A acabar Pero No hemos jugado Suficientemente bien Eso A mi no me hace falta Coger nada Si cojo es simplemente Para coger Prío Y poquitín más A ver aquí Vale Casi me la llevo Multi Down O sea No nos viene mal No sé que se detiene Creo que es bastante bajo O sea que tampoco Es muy relevante Pero bueno Mejor que nada es Vale Aquí me tengo que posicionar De una manera Para uno Hacer que estos no pasen Creo que la más peligrosa Es esta Con diferencia Y dos Que la vino Nos pueda robar Voy a esmitear esto Por si acaso yo No me fío un pelo Con esto en principio Deberíamos acabar ya No tiene mucho sentido Alargar más esto Muy bien Han venido a defender Cuando no les tocaba Defender Sin más Muy bien Y aquí acaban GG Buena partida Tío Buena partida Hemos jugado fatal En early Pero bueno Nos hemos Mantenido Correctos Amigos Creo que es la primera partida En la que logro Más de 100.000 De daño Bueno como veis Ya hemos adaptado La build Para Contra Los amigos Con mucha vida Vale Que en este caso Pues vi Inmundo Iban full 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 vida Y pues a desgastar Con 1000 de apel Leandry pega muchísimo En vida máxima Por lo que La mayoría de vida Que le sacamos Pues probablemente Ha contado Para estos 100.000 Que le sacamos Que le sacamos Que le sacamos